Música Sean todos bienvenidos a esta ronda de Tereré con Granusa Nos encontramos en la colonia Nueva Durango del departamento de Canindeyú En compañía del señor Enrique Clasen, él tiene un tambo aquí en la zona Y también de Nicolás Charquero, técnico de Granusa ¿Cómo estás señor Enrique? Muchas gracias por acompañarnos Estamos muy bien, muchas gracias Nicolás también, buenos días Un placer Bueno, entonces para hablar un poquitito señor Enrique nos podría comentar ¿Hace cuánto tiempo que ustedes empezaron este tambo aquí? El tambo ya tenemos varios años, como 20 años ya trabajamos en ese Como 20 años que iniciaron con el tambo Sí, así mismo ¿Hace cuánto tiempo que le dieron un cambio más bien dicho a lo que es el tambo en sí? Y de ahí que él me vino a visitarle, él me dio una... me cambió totalmente la dieta y ahí empezamos y ahí vimos que se puede aumentar bastante Ante el máximo llegamos a 18 promedio, pero un momento nomás Y ahora ya estamos como dos años por ahí ya estamos en 20 de arriba, 26 estamos ahora, 26 litros promedio 26 promedio, ¿Y cuántas vacas tiene actualmente en producción? 51 51 51 Y Nicolás, entonces para comentarnos un poco acerca de este trabajo que estaba mencionando ¿Qué es lo que ajustaron para que ocurra ese cambio? No, sobre todo que él trabajaba bien antes Él tenía buen promedio, ¿verdad? para hacer acá en la zona Lo que sí se enfocó mucho es en el punto de corte del silaje Por ejemplo, se ajustó ese detalle, el punto de corte del grano maíz, del grano húmedo, ¿verdad? El contenido de humedad del grano húmedo, ¿verdad? Y después sobre todo la dieta, los ajustes que hacemos siempre con cada productor que nosotros trabajamos, ¿verdad? Los ajustes que hacemos la dieta en base a la producción que el productor tiene, ¿verdad? Y ahí eso ayudó a un crecimiento constante Y también ayudó mucho que él también mejorara su rebaño, ¿verdad? Con mayor genética, entonces aportó mucho también eso, ¿verdad? Parte de él, ¿verdad? Es decir, no fue claro que solamente la parte nutricional, sino que fue acompañado de otros factores Claro, la genética también ayuda mucho El punto de corte de la comida, ¿verdad? Y la dieta, ¿verdad? El conjunto, todo eso hizo que la producción levantara así, ¿verdad? Señor Enrique, ¿cuáles son las proyecciones que tiene? Si bien hace cuestión de dos, tres años empezó con un cambio ya en su tambo Ahora, ¿qué es lo que vea futuro? ¿Qué es lo que le gustaría realizar aquí? Y queremos aumentar más y queremos... Ahora sabemos que tenemos que manejar bien Y mejoramos mucho la dieta, la calidad que le damos a las vacas Y ahora queremos trabajar, seguir trabajar y aumentar Como dices, seguir aumentando siempre, busca uno crecer Antes tenía un solo rubro aquí, podríamos decir Y sin embargo hoy ya ve que hay distintas alternativas Muchísimas gracias entonces señor Enrique por contarnos todo esto Por compartir su experiencia aquí en la colonia Nueva Durango También Nicolás, muchas gracias Y a la gente les esperamos en la próxima ronda de Tereré También para conocer un poco más acerca de este y otros productores ¡Gracias!